Este hombre está loco Este hombre está loco Hola, ¿cómo estás? Soy constructor, plomero, electricista Hola, ¿cómo están? Yo soy Jan y yo soy constructor Y si construyes bien Miren a quién tengo A mi constructor favorito Hola, ¿cómo están? Yo soy Jan y soy constructor ¿Y también eres policía? Policía, bombero, torero, lo que quieran Vámonos lejos Vámonos, vámonos riquis y así Cuando dicen un stripper Pues ya te imaginas todo, ¿no? Si llegas a un show Es hacer un performance Es un... Si vas vestido de policía Tienes que arrestar Tienes que comportarte como policía Amo, oye, a ver Pero, ¿cómo te metes en personaje? Porque una de mis... Ajá, de los... Que yo quisiera contratar Si es que llegara a contratar a un stripper Justo sería como un policía, ¿sabes? Como algo prohibido Algo que hiciste ilegal Hay una película que se llama Ladies Night Que llega este Luis Roberto Guzmán A arrestar a una... A una despedida de soltera Y está buenísimo Entonces a mí me encantaría Que llegaras a... Ajá, ajá, ajá Como... O sea, ¿qué elementos lleva el policía? O sea, llevas macana No la llevas ¿Qué llevas? Claro, claro Sí, depende de mucho Depende de mucho Y con cada una de esas cosas Puedes jugar ¿Sabes qué me gusta jugar mucho? Ajá, ajá Juego... Tengo un vestuario de torero Me gusta porque es algo... Es algo que no está mucho aquí Sí, no, no, no Sí, sí, sí No hay Yo nunca he visto Y de hecho me dijo Que iba a traer el de torero Pero yo dije No me lo imagino En la ciudad de torero De torero Te hubiera pedido ¿Cómo? ¿Qué traes de torero? Es el vestuario Y... Pues tú sabes, ¿no? Realmente todo va pegado Pegado hacia el cuerpo Para que luzca más Y... Y ahí es lo mismo Tienes la... Tienes la espada Tienes la capa Y juegas con la capa Juegas con la capa O sea, por ejemplo Como que... Tú eres el toro Tú eres el toro ¡Guau! Ahí sí quiero Depende todo de... También de cómo es el evento Es muy curioso Los eventos de las chicas A veces son más de... Más exigentes Las chavas Buscan algo diferente Y... ¿Cómo diferente? No es tanto O sea, buscan más la emoción Y el hombre... El hombre quiere ver más Te voy a contar una historia Para un evento Un evento que tuve Que me dijeron Va a ser un evento Pero va a ser de mi mamá Y mi mamá tiene 68 años Vamos a hacer un evento Va a estar toda la familia Y pues yo me quedé así Desde el principio Me quedé así de... Este, Jan Yo sería esa señora Yo sería la señora Que te hubiera mandado a contratar Haces más una interacción Una interacción Que jueguen todos Y así el equipo que gane Ganaba el premio Espera, pero para tú Esa presentación Iba solo Sí ¡Guau! Sí, sí, sí Porque pues está clásico Está la persona que... Que no ¿Qué es esto? Yo no me voy a parar Ni nada Entonces pues tienes que aplicar Otro tipo de juegos Con esa persona Para animarla Así La que está con el celular Que es clásico Clásico Pero también hay como Las mustias ¿No? Como... Ajá Así como... O sea, ¿por qué hacen eso? Así sería como de... Una vez sí me hicieron Una vez en un show Un stripper me cargó Y así Y o sea Nunca me habían cargado Tan así como Si me sentí luchadora De la telea Así literal De que me dieron de vuelta Cuando agarras ya con el tiempo Tú ves a una persona Y a veces ves a... O una chava Pero que no se presta Que está como... Es que no Es que no O como muy tranquila Y ves a... Al chico que... Está haciendo muy bien Que hasta está bailando Y ya está bailando Y apoya y todo Entonces eso se presta más ¿De cuánto ha sido lo más Que te han pagado de propinas? De propinas Bueno, si se puede saber, claro Sí Una vez en una noche Me saqué... Como... Unos dos mil setecientos pesos Me regalaron cien dólares Y... Y también así Muchos billetes Muchos billetes Depende mucho Depende mucho Pero eso pasa más Porque en México No es tanto... No es tanto eso No es tanto lo de la propina Eso viene más como de... Pues de extranjeros Estás enamorado En un show Que digas Ay, me gustó esta persona Sí ¿Qué crees? ¿Qué? O no Oye, yo es súper profesional A veces Es que... A veces Son muchas emociones Porque tú como que te bloqueas Como stripper Estás haciendo el show Y te bloqueas Estás bailando en un antro Esta es la chapa que se presta Llegas Le bailas un poco Y sale el... O marido O amigo Que quiere ser novio Y se pone loco Y así ¿Qué tan complicado Puedes tener una relación Con un stripper ¿Es complicado? Pues... Pues supongo que sí Yo, pues... Amiga Tengo amigas Que son stripper Tengo este... Pues también Conozco amigas De todo el ambiente Pero... Pues yo he tenido novias Que realmente Es muy curioso Las novias Que yo he tenido Siempre Y pues han durado Pues algo O no ha sido Nada más como Un frío O algo así Porque conocen Saben lo que hago Saben lo que soy Y de una manera Aceptan como soy ¿No? Yo no sé Si podría andar Con una stripper La verdad es que Siento que ¿Serás muy celoso? Sí Sí, como No, no le bailes No, no me importa ¿A quién te está escribiendo? A ver tu celular Quiero ver tu celular Dámelo Cuando llegué a ir Como a los primeros antros Y veía a los strippers Si me causaba demasiada O sea, que me llamaba demasiado La atención Y era como este ¿Y cómo se llamará? Real Todos tienen así como Por cambiarse el nombre Y yo he conocido Algunos que no Que se les hace normal Muchos chavos Que sus papás Son así como de Que es que no Me cambio el nombre Porque se van a enterar De mis papás Y todo Pero eso es algo Porque se les mete Y la mamá en el show Y la mamá ¿Cuánto gastas En tu cuerpo Y cómo lo trabajas? O sea, por ejemplo Ay, sería buenísimo Que podemos ver Tu Así Tus cuadros Y todo ¿Qué? Aprovechando que hay Aprovechando que está el semáforo Hay que Ay, no Ajá Oh my God Guau Ay, no, pero que se quite la playera Ahí traigo bloqueador solar Si quieres No hace calor No, tú dale Mira Ya viene la ambulancia Porque aquí Nos estamos incendiando Guau ¿Tienes bloqueador solar? A ver, ¿tienes? Si traigo Nada más Sácalo Está en la mochila de atrás La negra Ay, me van a detener Me van a detener Me van a detener Por venir así Este hombre está loco Este hombre está loco Voy a enamorar Que no te puedes enamorar Dice Oye, si es cierto Eso es muy importante Como trabajador ¿Tú te permites El O sea Me puedo enamorar ¿O no? Este Depende mucho Un show Es un show Entonces Con el show Tienes que Entrar en el personaje Desde que entras Hasta que te vayas Si luego llego a salir Con alguien Es después Se pasa en contacto Y ahí es cuando Sale algo después O sea, por ejemplo Ahorita tú y yo No te puedo pedir tu número O sea, ahorita Porque estamos trabajando Hasta que ya cortemos Hasta que ya cortemos Ya Entonces Si me pasas tu número Manito Yo trabajaba De instructor en un gimnasio El invertir en un cuerpo El invertir en todo eso Siempre es caro Llegó una alumna Y me dice Oye Mi marido va a hacer Un evento de stripper ¿Quieres participar? Y yo así ¿Por qué no? Ya tenía la idea De que siempre quise Dije Siempre quise ser stripper Después de eso Ya fue cuando Empecé Ya entré En antros Ya entré en un antro Pero pues Fue un antro Súper pesado Súper pesado En el que yo iba Con la cabeza Voy a conseguir contactos Y quiero convertirme En un gran stripper ¿Cuánto tiempo Haces ejercicio al día? ¿Y cómo está todo? O sea, ¿tienes alimentación especial? ¿Cuánto gastas en proteína? Cuéntanos todo eso Porque seguro Es una inversión así Claro Sí, sí, sí En Pues solo en comida Es alrededor de unos Mil ochocientos Dos mil pesos Cada comida Cada semana Realmente pues Si se gana algo Pero se le invierte un cuerpo En suplementación Se gastan alrededor De tres mil pesos Cada Cada quince días Y después de eso Pues ya viene siendo El gimnasio Gastos de la casa El Pues lo que Realmente Cómo te mueves Tu estilo de vida Claro O sea, entonces Pues mínimo Para llevarla bien Para un stripper Es pues unos tres mil pesos A la semana ¿Tú eres de comer así gorditas Y todo? Pues ¿Qué crees? Que a veces Cuando salgo así Con mi pareja O así Cómo Cosas Pero Ahí está en la cabeza De Es que lo hice mal Es que ahora ya Me siento pesado Ya me siento gordo Ya no estoy tan marcado Y pasa así O sea, realmente se vuelve Como Porque como ya es un hábito El comer bien El entrenarse Realmente Pues sí Cuando consigues a una pareja Es porque Está de acuerdo Con lo que haces Y están como en el mismo plan Entonces No es tanto como entre strippers Sino también como entre fitness Acabamos de entrar A una cafetería local Y venimos aquí Para consumir Y apoyar a los negocios Porque pues fácil Hubiera sido ir a una cadena Pero no Hay que apoyar La nacional Vamos a salir Vamos a ir a caminar Un ratito A ver cómo reacciona la gente Tengo nervios No sé qué va a pasar Amigas Está viviendo nervios Conmigo Que show Estoy grabando Para que no nos salga Y así Todo Hola ¿Cómo estás? Vengo a hacer un show Vienes a hacer un show Oh my god Soy constructor albañil ¿Qué eres? Soy constructor plomero Electricista Y yo como Lleve su ramito de rosas Si vieron la cara de la gente Se mueren Porque es como Wow ¿De dónde lo sacaron? ¿Cómo te sientes ahorita Que pues no estás en un antro Ni en una fiesta? Estoy en ambiente Soy yo Eres tú ¿Quién tiene una fuga en su casa? ¿Pueden decirme ahora mismo? Yo tengo una fuga enorme No sabes No puedo con ella ¿No hay descuento? Claro, claro Para todos los del canal Para todos los del canal Ah, va a haber descuento Ok Y bien babies Con eso terminamos este video Pero antes de irme Quisiera recordarles Que vayan a seguir Allá en sus cuentas Pueden seguir en mis redes sociales Como Jan-stripper Y en Instagram Como Jan.stripper Y para cualquier contratación Estamos En Dentro y fuera de la república En cualquier Evento Fiesta privada Antro Pues ya están Vayan a las redes Para que sepan Más información No se les olvida Por favor Suscribirse a mi canal Picar la campanita Para que les llegue La alerta En cuanto yo suba Un nuevo video Dejen likes Para que volvamos a hacer Un siguiente video Un video así Que va a estar épico ¿Cuántos likes Te gustaría que llegáramos? Unos 7 mil 7 No, no, no Vámonos grande Vámonos grande Ay, no, qué miedo Y luego vamos a hacer Más cosas 8 mil 8 mil likes ¿Qué? Llegar a restar Ay, te entendí a besar Yo, ay, pero ni un café ¿O qué? Va, me late Ya estás, eh Pinky Promise Así Pues ya está Ya quedó prometido 8 mil likes Para un segundo video Y pues súper divertido Vayan por favor A sus redes A las mías Nos vemos en la siguiente Les mando un fuerte abrazo Un beso Cuídense mucho Y adiós Bye Vean esos videos Que están apareciendo Por aquí abajito Bye